Música Amigos y amigas muy pero muy buen día a todos Feliz lunes de rebajas aquí en Ross Ya ven que la semana pasada no la pasamos Porque no había cosas tan buenas O más bien tan rebajadas O cosas de las que nos interesen llevarnos Eran áreas muy raras Pero esta semana si tienen todo el centro de la tienda Se va a rebajar O sea todos los vestidos Toda la ropa de señorita y toda la ropa de señora Vamos a empezar aquí con este vestido Vean ese color Es de 25 original Lo tienen por 17 solamente Este es en tamaño Creo que pequeño Sí 6.3 Así que es tamaño pequeño Tommy Hilfiger en tamaño 4 Era de 20 dólares Lo tienen por solamente 15 Nada más que está lleno de brillitos Está bonito Me gusta Vean a ver Déjenme retiro para que lo vean bien Qué bonito ¿verdad? En tamaño 4 Ojalá ahí fuera tamaño 4 yo Este es de Kate & Lily Original de 17 Lo tienen por solamente 11 Vean qué bonito Con sus manguitas largas Tela siempre fresca Jessica Howard Era de 40 Lo tienen por 30 Está bonito también Este me gusta No me gustan los que tienen brillitos Pero este está bonito A ver este otro Es de la marca Calvin Ya lo habíamos mirado en otros videos Pero aquí lo tienen ya rebajado Era de 30 dólares Lo tienen por solamente 20 Y tenemos este otro con brillitos Original de 35 Lo tienen por 25 Nada más que creo O no iba a decir Creo que le falta el cinto Pero no tiene Esta es la marca Tamaño 4 2.49 Vean Pero es 4 Original Era de 23 dólares Ay disculpen mis uñas Mis amigas Digo ya me las voy a ir a arreglar Pero ay cómo odio Tener que estar esperando En los salones Este es del 20 dólares Lo tienen por solamente 99 centavos Y aunque le hagan cita A uno en los salones Mis amigas De todas maneras llega uno Y siempre tiene que esperar Así que ay Es una lata Calvin Y esto es tamaño 6 Original era de 30 Lo tienen por solamente 20 Vean qué bonito Ese sí está muy bonito el color Aquí tienen enfoques Que también es un vestido Muy pero muy bello Vean el corte que tiene ahí Este era de 17 Lo tienen por solamente 12 Con poquito buena En la parte de abajo Y este es un pantsuit Sin manguita Original de 20 Lo tienen en 16 Para alguien muy altote El mismo vestidito que ya miramos Este está también precioso De Shelby and Palmer Era de 18 Lo tienen por Ya se me olvidó 13 Otro de Calvin Vean este Tiene cierre Todo En la parte Quiero decir De Es la parte de atrás Mis amigas La etiqueta está aquí Así que de enfrente Se miraría así Muy bello En tamaño 6 Y los tienen Les digo que eran De 35 Y los tienen por 25 Hay dos Uno en 6 Y uno en 8 Parece que tienen Bastantes de Calvin En rebaja En este también Abajito de la rodilla Les va a quedar En 20 dólares solamente Ya sabemos Que los Calvin Son de aproximadamente 30 dólares O arribita Este era de 20 Lo tienen en 14 Y es así El color me gusta Pero no me gustan Las lentejuelas Shelby and Palmer En 15 dolaritos Con botón todo al frente Otro Creo que este también O es Tommy En tamaño 10 Original era de 27 Y lo tienen por 20 Es así Muy bonito El cierre Llega abajo De la cintura Tamaño 12 Tienen uno rojo De Calvin Shelby Palmer 25 dólares Pero creo que algo Le hace falta aquí Vean Hay que tener cuidado Con eso Solo que uno tenga Un cintito bonito En la casa Perfecto Para ponérselo ahí Cuando encuentren cositas Así que vean Que les falta una pieza Aunque ya está descontado Pueden pedir todavía Otro descuento Arriba de eso 10 dólares Este Está por solamente 7 10 dólares También Estaba por 15 Todo esto es pequeño 11 dólares Estaba por 14 Igual pequeño Ok vamos a pasarnos Al mediano Porque pequeño Casi no me piden 9 dólares Estaba en 13 Original Es así Estos son todos Vestiditos Como de señorita 11 dólares Original era de 13 Y tienen este De 19 dólares Original era de 26 Si quieren algún vestido Díganme Ok porque creo que Mañana se va a terminar De hacer todas las rebajas Como pueden ver Se hicieron más Los tamaños pequeños Pero los grandes Aún no 1.49 Mis amigas Era original De 17 dólares En tamaño Dice que es grande En el gancho Pero nunca le crean Al gancho En esta tienda Tiene que revisar Uno dentro Es tamaño 8 Qué bonito ¿Verdad? Bien Se me figura Como para una niñita Este es de 8 dólares Original era de 10 Y como les digo Aquí ya está Lo extra grande Pero lo extra grande De señorita Lo de señorita Tiene más como Vestiditos No de marca Ok Donde se encuentran Las marcas Son en los De señora Así que Yo creo que Mañana se termina Esa sección Si quieren algún Vestidito Les digo Díganme Y lo busco También se alcanzó A rebajar Esta sección Que viene siendo La de señora Y Hay cosas muy bonitas En croqueando panda Como que brinca La cámara Al tiempo de que camino Será porque traigo El brazo Oh vean Mis amigas Era porque traía Algo Debajo de mi brazo Como nos hacen falta Todas las secciones De nuestro cuerpo ¿Verdad? Como que caminaba Y caminaba como chueca Ok En ropa de señorita Están suetercitos así De 11 dólares Original eran de 15 Como esta En 10 dólares Ok Así para poder mirar Todo de un jalón Este es de 10 Vamos a ver Si encontramos Marcas reconocidas Aquí lo hago Adidas De mujer En 8.50 Original era de 12 Este es De 9 dólares Original Era de 13 Pero la marca No es marca Reconocida Mis amigas Creo que esta Si Es Calvin Ya les había enseñado Estas ¿Verdad? En otro video Pues ya están Rebajadas aquí A solamente 7.50 Original Eran de 11 Otra igual Pero en color diferente Y hasta en blanco En 7.50 Aquí es Que ya les he enseñado Varias veces Ya rebajó De 30 A 17 dólares Ahí tienen otra 17 dólares Calvin así En mediano 15 dólares Original era de 25 Está bien apretadito Mis amigas No puedo ni siquiera Empujar la ropa Estas son Michael Kors Original era de 25 La tienen por solamente 15 dolaritos 7.50 por esta Ralph Lauren En 14 dólares Original era de 20 Beverly Hills Polo De 5 dolaritos En un navy blue Que hermosas cosas A ver Esta está bonita La marca es Truth Y es de 12 dólares Tiene esta gorrito Tamaño grande Es de la marca Calvin Y la No es tela Mis amigas Es como latex Algo así Esta es de 36 dólares Original era de 60 Así que ya es un rebajón De mezclilla En 14 dólares Original eran de 20 Este es grande De la marca Vizzini O Vizzini Creo que lo pronuncié mal Marc Jacobs Que es larguito Este es de 37 Original Lo tienen por 25 17 dólares Ya por el True Legend Que les había encontrado O que les había mostrado La vez pasada A ver Este Hot Pink Es de la marca Calvin En 10 dolaritos Original era de 13 Así que Si se encuentran marcas Si hubo rebajas En marcas En la ropa de mujer 10 dólares Más bien 9 Ay No hay forma de enseñarles Está muy apretado A ver Vamos a ver En lo 1X Que hay Under Armour Esta Floreadita Más floreadita Una chamarrita 12 dólares 6.50 Este es así Un 6.50 también 6.50 8.50 Medio borrado el precio Calvin's En 12 dólares Original Estas eran de 16 Sin manga En 1X A los zapatitos A ver Que encontramos Impol En 18 dólares Todos blancos Muy bonitos Otros Impol Y también Muy bonitos En 18 dólares Estos son Esta marca ¿Verdad? ¿Verdad? Creo que no van a tener El precio No, no tienen El precio Y vean los que llegaron De la marca Guess En 15 dólares Yo creo por el color ¿Verdad? Súper baratos Adidas Adidas Muy coloridos 30 dólares En tamaño 7 Estos creo que ya se los enseñé 33 dólares De la marca Guess Son wedges Tienen rosaditos De la marca Mark Fisher En 20 Dolaritos And clients De 20 dólares Este color Está saliendo Mucho Es de la marca Bandolini En 14 Dolaritos Súper baratos Está llenísimo De zapatos Mis amigas Y también Está un desorden Ok, la última sección Que vamos a ver Van a ser bolsitas A ver Que llegó Ok Mochilitas pequeñas De Mario En 5 dólares También súper baratas Otra vez Están llegando Las bolsitas Estas Que son para cargar Sus pistolotas De 37 Dolaritos A ver La vez pasada Creo que eran Crossbodies ¿Verdad? Las que llegaron Este es así De la parte de adentro Y tiene sus secciones Aquí es donde va Su pistolona Mis amigas Ahí metidita Aquí está Esta belleza Creo que no va a ser Marca reconocida Es vegana De 17 dólares Y vean Esta bebé hermosa Crossbody De 23 dólares Algo de chiquitito Aquí Esta es marca Emperia Y es de 13 dólares Ahí les enseñé Las de Mickey Las mochilitas De Mickey Aquí tienen Las de Frozen Que bonita Y también En 5 dolaritos Para nuestros Bebecitos Que les gustan Todavía las caricaturas A ver esto Súper colorido De la marca Aldo En 25 dólares Que diferente ¿Verdad? Y vean La bebé En este color Hermoso Solamente 17 dólares Es por esta Estas ya las miramos El otro día Esta está bonita Me gustan Los dos compartimentos 13 dólares Por esa Lentejuela Marca Aldo 30 dólares Es lo que están pidiendo Por ella Volvieron a llegar Las mochilas De Tommy Hilfiger Que son las grandes Mis amigas 35 dólares Es la tamaño escolar Bueno mis amigas Creo que nos vamos Aquí las dejo En las bolsas Nos miramos mañana Esto es de 25 dólares Ya saben Aquí voy a andar Así que si quieren algo Pidan 13 por esta Uy que chiquita Y que bonita En 15 dolaritos Bueno Nos miramos mañana Adiós Chau Chau